Música Con Popeye, la tarde de ayer, de manera escrita, nos pidió él el acompañamiento, al igual que la Policía Nacional, en la mañana de hoy, el defensor regional de Boyacá está al frente para hacer el acompañamiento humanitario. ¿Qué dice él? ¿Qué se siente? No hemos tenido contexto directo, fue una comunicación por escrito que él envió al defensor regional de Boyacá pidiendo la mediación de la defensoría para que se le garantice el derecho a la vida. ¿Qué consiste la mediación de ustedes? La mediación consiste en convocar a las entidades que le corresponden, en este caso la policía, para generar la protección al momento de la salida y en estos escenarios. Ya hay otros temas que se me escapan porque están en otras instituciones, de si va a entrar o no a una protección de testigos, eso ya es del reigambre de otras instituciones y con otros protocolos diferentes. ¿Pero usted hace algún tipo de recomendación? ¿Es una persona de alta vulnerabilidad, digamos, después de que salga a la cárcel? Claro que sí, nosotros oficiamos precisamente a la policía para que estas personas tengan la garantía, personas que se sometieron a la ley, que se sometieron a la justicia, que cumplieron las penas, que un juez de la República así lo reconoció y obviamente aquí no vamos a rejuzgar a la gente por los errores que cometieron, sino de cara en adelante al compromiso que tiene el Estado de poderle garantizar la vida a una persona que cometió, no uno, sino muchos errores en Colombia, pero que lamentablemente la justicia tuvo que actuar, aunque tarde, para poder tener unas sentencias ejemplarizantes. ¿Teniendo en cuenta este caso, está Colombia preparada para la reconciliación? Ese es un escenario que en buena hora muchas de las víctimas directas de esta persona han mandado unos mensajes importantes de reconciliación, de invitación a que los colombianos acojamos en la sociedad a personas que han cometido esos errores, personas que han cometido hechos supremamente graves y que si se someten a la justicia y cumplen, es el momento de que la sociedad lo recoja nuevamente. ¿El de la escuelta? No, ese es un tema que tiene que estudiarlo la Policía, la Unidad Nacional de Protección, nosotros simplemente pedimos la competencia y la actuación de estas instituciones, pero las recomendaciones no propiamente pueden salir de la Defensoría. ¡Gracias!